El día de mañana van a jugar River y Boca del Superclásico por la Superliga en la quinta fecha. Y ya hablé de cómo sería el Superclásico en la semifinal de Libertadores. Es cierto que falta mucho tiempo, pero va a ser muy distinto el del campeonato porque van a estar recuperados los que están ahora lesionados, el tipo de partidos distintos, los equipos salen a jugar de otra manera y es otro contexto. Y el Clásico del Campeonato es importante, pero no genera lo mismo que genera un Clásico de Copa Libertadores. Para mí igual va a ser importante, evidentemente. El hincha tanto de River como de Boca obviamente lo quiere ganar. Y voy a hablar de cómo llegan los dos equipos y cómo sería el partido en mi opinión. River llega, bueno, están semifinales de Libertadores. Está, si no me equivoco, quinto en el campeonato. A tres puntos de los líderes Boca y San Lorenzo. Un equipo que ya vemos cómo juega con el 4-4-2, ofensivo en River. Y con Armani seguramente juegue Montiel con Martínez Cuarta, Rojas y Casco en el mediocampo. Nacho Fernández hay que ver si llega, si no yo creo que va a jugar. O Paulo Díaz si hace en línea de 5 o juega Ferreira. Hay que ver cómo hace River en ese sentido. O puede llegar a jugar Poncio quizás o Zupulini. Bueno, Enzo Pérez va a jugar obviamente. Palacios, De la Cruz, Borré. Y hay que ver si juega Matías Suárez o Prato. Yo creo que va a jugar Prato el domingo. Y Boca, bueno, seguramente juegue con Andrada seguro. Weingant. Izquierdo, Lisandro López. Juega por el de 3 más seguramente, aunque para mí Fabra es mejor. En el mediocampo, bueno, Salvio está lesionado. Así que yo creo que en su lugar va a jugar Villa. Aunque podría ser otra opción. Pero yo creo que Alfaro va a ir con el 4-4-2 clarísimamente. Porque sabe que si quiere contrarrestar a River yo creo que lo mejor es que juegue a defenderse. Y más teniendo un plantel muy bueno como es el de Boca. El doble 5, Capaldo y Marconi. O quizá juegue De Rossi en lugar de Salvio. Y sea un mediocampo que sea más por el medio y no tanto en línea. Y bueno, por la izquierda yo creo que va a jugar McAllister. Sería raro que no juegue. Y arriba yo creo que va a jugar Tevez con Soldano. O quizá juegue McAllister, Reynoso, una especie de doble enganche. Y Tevez arriba, aunque sería matarlo a Tevez. Porque él mismo dijo que no se siente cómodo jugando de 9. A espaldas de los centrales. ¿Y cómo va a ser el clásico? Bueno, los clásicos son difíciles de predecir, la verdad. Porque es un partido que puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero yo creo que Boca teniendo en cuenta que tiene varios lesionados. Y River también tiene lesionados. Pero Boca tiene jugadores lesionados que son ofensivos. Como Salvio, como Ávila. Y Soldano y Hurtado para mí son buenos delanteros. Pero digamos que no pudieron demostrar todavía en Boca si son jugadores nivel Boca o no. Bueno, entonces evidentemente hay que ver cómo se adaptan a este partido contra River. Seguramente vaya a jugar Soldano. Y a ver, para mí los dos son buenos jugadores. Pero creo que por este partido es injusto calificarlos. Porque recién van muy pocos partidos. Sobre todo Soldano que jugó dos. Y es una cuestión de darle minutos por lo menos 10 partidos seguidos. Así que hay que ver cómo les va. Y bueno, teniendo en cuenta que Boca tiene... Aparte falta Zárate también. Teniendo en cuenta que Boca tiene jugadores de ataque lesionados. Yo creo que va a jugar claramente a defenderse el domingo en el Monumental. Salvo que a mí me sorprendería muchísimo que Alfaro salga a atacar. Teniendo varios lesionados. A ver, que McAllister es crack. Que Tevez es crack. Que Reynoso es muy bueno. Pero aún así me sorprendería, la verdad. Porque creo que le falta un poco de suplente y banco a Boca para el domingo. Y River seguramente vaya a salir a atacar. Juega en el Monumental con su gente. Y bueno, seguramente el recibimiento vaya a ser una cargada total a los jugadores de Boca por el patio de Madrid. Y quizás puede pasar dos cosas. O que los jugadores de Boca salgan presionados por eso. Aunque el equipo titular del domingo la mayoría no jugaron ese partido de Madrid. Y casi ninguno estaba en Boca. Porque Boca tiene un plantel distinto al del año pasado. Por lo menos en el equipo titular. Y puede pasar que los jugadores no sientan esa presión. O quizás sí. O quieran demostrar que estos son capaces de ganarle a River. Y bueno, quizás salen con una intensidad al máximo y quieran atacar. Pero hay que ver. Yo creo que lo más probable es que Alfaro juega a defenderse. Es un técnico que su filosofía cesa. Y que yo creo que habrá estudiado mucho a Gallardo. Porque él sabe que cuando Guillermo jugó más al ataque con River le hicieron varios goles. Y cuando Guillermo defendió contra River en Madrid a River le costó un poco entrarle y generarle ocasiones. No le fue tan fácil como en otros partidos. Y Alfaro viendo eso dijo bueno, yo soy un técnico defensivo. Voy a tratar de implementar eso. Y si el equipo se adapta a mi forma de jugar. Voy a llegar bien al partido de River. Y yo creo que a River le va a costar generar situaciones de gol claras frente a Boca. Yo creo que Boca va a estar muy bien replegado. Y seguramente algún gol haga Boca. Porque Boca siempre hace goles. Esto lo remarqué en el pronóstico de semifinal. Y para mí. Y yo no soy de dar resultados. Soy de dar de pronóstico de quién va a ganar. Pero acá me animo a dar resultados. Y yo creo que el del domingo es un empate. Porque yo creo que Boca va a hacer un gol los primeros minutos. Yo creo que quizás los jugadores como tengan ganas de demostrar. Creo que van a salir a apretar un poco los primeros minutos. Y River va a estar distraído. Yo creo. Y Boca va a hacer un gol. Me arriesgo a decir que es McAllister el que hace el 1-0. Y después ahí River se va a avivar. Boca se va a encerrar atrás. Y a River le va a costar encontrar el gol. Hasta que yo creo que en el segundo tiempo lo empata. Y me animo a decir que el que lo empata es Borré. Me arriesgo a decir eso también. Y creo que termino 1-1. Quizás con un Boca replegado. Un River que quizás no pueda entrar al área. Tenga que rematar de lejos. Y Andrada seguramente en ese tipo de remate se va a destacar. Y va a atajar un par de jugadas. Pero alguna va a entrar en el área River. Y creo que va a terminar eso 1-1. Con River pateando más al arco. Y con un Boca que va a hacer una fuerza defensiva total. Y bueno si Boca gana se pone líder con 13 puntos. Y si gana River le empata punto a Boca con 10 en puntaje. Y creo que River tiene que bueno no solo porque sea un clásico tener que ganarlo. Sino porque yo ya dije que River debería centrarse por una vez en la Superliga. Porque no puede ser que lleve 5 años sin ganar un torneo local. Y creo que por una vez tiene que hacerlo. Y aparte esta Superliga tiene menos partidos que la anterior. Entonces tiene que aprovechar eso River. Y aparte que ahora hay un mes sin libertadores. Boca también lo tendría que aprovechar. Pero más River porque lleva varios años sin ganarla. Y es un equipo capaz la verdad. Porque por juego es un enorme equipo. Y debería darle más importancia e intensidad a los partidos de la Superliga. Pero enfrente de esta Boca que no es nada fácil. Así que para mí el clásico del domingo termina 1-1. Y si querés poner tu predicción ponen en los comentarios. Lo voy a leer y vamos a ver cómo es este partido tan interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!